Hola, bienvenidos a mi canal, donde estaré compartiendo recetas y remedios caseros que pueden contribuir a mejorar notablemente tu salud con un poco de esfuerzo. Descubra cómo curar las uñas encarnadas con estos simples remedios. A veces una uña gruesa y filosa empieza a crecer y a encarnarse en la piel que la rodea. Generalmente es la uña del dedo gordo del pie. Esto puede resultar muy doloroso. Las uñas encarnadas pueden ser causadas por ponerse zapatos muy apretados o porque la persona no se ha cortado las uñas correctamente. Las uñas se deben cortar en línea recta y no en curva. Si el caso es muy severo no queda otra solución que ir al médico para que le haga una pequeña cirugía. Pero para aliviar el dolor y la hinchazón, aquí hay algunos remedios caseros. Baño de pies. Sal y agua caliente. Meta los pies en una palangana con agua caliente y sal por quizá 20 minutos. O también puede darse un baño de pies con té de manzanilla ya que la manzanilla desinflama. Aceite de árbol de té. Este aceite es un antibiótico natural que le ayudará a prevenir la infección. Húntese unas gotitas de aceite en la uña y el dedo afectados. Tocino añejo. Aplicar un pedazo de tocino añejo en la parte afectada. Baño de hidraste, sello dorado, golden seal. Se echan dos cucharadas de hidraste en polvo en una taza de agua hirviendo. Se tapa y se deja reposar por 10 minutos. Se cuela y se le agrega 1 o 2 cucharadita de pimienta cayena. Se remoja el dedo afectado por 15 minutos dos veces al día hasta que desaparezca la hinchazón. Un remedio extraño para una uña encarnada. Sáquele el tabaco a todos los cigarros de una caja entera. Hierva sus orines junto con el tabaco. Moje un algodón en la solución lo más caliente que aguante y páselo sobre la parte afectada. Agarre un poco del tabaco. Póngalo sobre la uña y cúbralo con una currita. Hágalo tres veces al día hasta que se haya secado la pus y la sangre y se haya desinflamado el dedo. Ahora ya podrá cortar el pedazo de uña que está molestando. Respecto a este remedio es recomendable mucha precaución ya que cuando una uña encarnada está infectada lo mejor es ver a un doctor. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Si es así compártelo con tus familiares y amigos para que puedan gozar de estos beneficios y no olvides dejarnos tus comentarios para saber qué resultados has obtenido. Recuerda darle like si te gustó y suscribirte para ver más videos de salud y remedios naturales. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!